holis bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video espero que se encuentren muy bien hoy día vamos a estar hablando de nuestro emprendimiento que es sky skin en sky skin pueden encontrar cosas como cristales skin care si productos de skin care rodillos muchas cosas como para self care y como más espirituales también siganos en instagram les voy a dejar como un videito de lo que hay y les voy a dejar el nombre y empecemos con algunas piedritas no pero tu explica mejor la primera piedrita que tenemos es el ojo de tigre y esta piedra se relaciona mucho con protección como sentirse como equilibrado como en con un balance como super seguro de si mismo estabilidad también puede ser se relaciona mucho con leo también me encanta que según como uno la mueva como que cambia no se como tornasol si tiene como rayitas tornasol si me encanta también como que se cree que el ojo de tigre sirve como para no sé si uno tiene un problema como para resolverlo como para como se dice como pasar obstáculos así muy buena para realizar sus proyectos la siguiente piedra es jade esa piedra y esta se relaciona como con el sistema circulatorio también tiene como una propiedad como purificante para que purifica la piel por eso también en sky skin pueden encontrar rodillitos de esta piedra obviamente el rodillo es pulido esta está en bruto y no solo purifica la piel también que purifica la energía la tercera que tenemos es la amatista la clásica amatista y esta piedra se relaciona mucho como con como niveles superiores de energía como se relaciona con transformación como con empoderamiento espiritual con protección también por ejemplo del sueño es súper como mística así como como una bruja hecha piedra sirve para conectar como con distintos planos de conciencia y se relaciona con el chakra del tercer ojo el sexto chakra la cuarta piedra es el cuarzo cristal y esta sirve para como para personas que tengan ansiedad o depresión y es como sirve para mucho porque es como la piedra que puede reemplazar a otras en rituales en todo es como la más versátil también sirve como para la ganancia de peso y para envejecer con muy buena salud la última piedrita que tenemos para mostrarles es la turmalina negra esta se relaciona como con la calma como la serenidad de hecho se supone que es capaz hasta de de sanar el dolor físico como o sea de calmar el dolor es como relajante como que te atrae como que atrae paz a tu vida y como calma es súper linda esperamos que les gusten las piedras que sigan a sky skin si aquí les voy a dejar el nombre en sky skin estamos haciendo un sorteo que vamos a dar a los ganadores el 20 de diciembre para que vayan a participar porque estamos sorteando 5 cristales ahí les voy a dejar la foto del sorteo y vayan a participar para que puedan ganar todavía tienen tiempo gracias por ver chao